Hola, hoy voy a mostrarles cómo hacer una villa nevada en plastilina con efectos especiales y materiales que tenemos en casa. Espero lo disfruten y vivan conmigo una Navidad plastilínica. Como siempre, soy su amigo Aldo Sánchez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.